los deportistas son los que más piensan o los que menos tú crees que los deportistas de élite van todo el rato pensando en cosas positivas en lo bien que lo van a hacer o al final pasa como aquí en la montaña que si estás pensando en que voy a llegar ahí a la catarata a verla y lo bien que no voy a pasar y el agua fría que me voy a echar para este sol a lo mejor no ves la piedra que tienes delante y te caes al suelo pues pasa lo mismo en el deporte tienes que estar centrado en lo que vas a hacer en tu rendimiento no tener muchos pensamientos cuanta más cosas tienes en la cabeza más cosas te tienen a ti tienes menos claridad y mucha dispersión así que ya sabes control esos pensamientos y si no tienes no te preocupes porque vas por el buen camino un saludo